Y Díaz, Cardona, Cardona, no se puede creer lo que hizo Cardona, realmente increíble, insólito, una irresponsabilidad absoluta, la quiso picar, la dejó corta, el arquero la esperó, señores, falló boca. No sé qué le puede pasar por la cabeza a un jugador para un momento tan límite de hacer esto.